Por fin, después de 13 años, se estrenó en la secuela de Avatar 2, El Camino del Agua, dirigida por el legendario James Cameron. En esta película, Jake Sully, Neytiri y su nueva familia deciden dejar las rocosas montañas de Pandora e irse a vivir a mar abierto en medio de islas flotantes para escapar de sus predadores humanos. En su camino se darán cuenta de lo difícil que es ser aceptados como familia en la nueva tribu de los Medcayina, unos seres parecidos a los navis, pero adaptados a su entorno acuático. Avatar 2 nos muestra el camino que une el agua con todas las innumerables criaturas del mar y los arrecifes. Además, esa conexión espiritual que existe entre todos los seres sintientes. En especial, a mí me interneció y conmovió mucho ver la comunicación que tienen los Medcayina con una especie de ballenas gigantes llamados Tulcum, las cuales son muchísimo más inteligentes que cualquier ser sobre la Tierra, entendiendo incluso un lenguaje especial que une y conecta a los navis de una forma sumamente espiritual con toda la naturaleza. Sin embargo, un villano del pasado que ha renacido de las cenizas en forma de Avatar, tiene como misión tomar venganza y traer de regreso a Jake Sully y toda su familia, cueste lo que cueste, sin importar cuántos navis, ecosistemas o seres vivos mueran en el intento. Avatar 2 es visualmente espectacular, digna de verse en la pantalla IMAX o la más grande de tu ciudad. La música es hermosa como siempre y a pesar de que todo el mundo que nos presenta fue creado en un entorno digital, parecería que es real, sobre todo estando bajo el agua, lo cual aumenta su dificultad. La pelea final en búsqueda de la familia de Jake Sully se lleva a cabo en el agua, dándonos algunas de las mejores escenas de acción de Avatar 2, la cual nos demuestra que no puedes escapar de tu destino para siempre y lo mejor es tomar las riendas y enfrentarlo. Drama, acción, buenos efectos especiales y un gran mensaje digno de verse con toda la familia es lo que nos espera al ver Avatar el camino del agua. Sin embargo, esta película no solo se queda en algo entretenido y bonito, también nos deja un claro mensaje de lo despiadada, avariciosa y despreciable que puede llegar a ser la raza humana, valiéndose del sufrimiento de otros seres sintientes, erradicando a miles de ellos y sus hábitats completos por el incesante flujo de codicia que corre por sus venas, sin tener ni siquiera un poquito de empatía ante lo que vive y siente dentro del planeta. Posiblemente, para muchos, esto podría ser más de lo mismo, ya que el factor sorpresa de la primera se ha perdido. Y a decir verdad, Avatar 1 es insuperable, sobre todo en historia, ya que en efectos especiales hay una pequeña mejora. Por esta razón, mi calificación final es un 8.8. Me parece que para los seres humanos más sensibles y conscientes, por así decirlo, tenemos una gran oportunidad de ver una película que conecta nuestro ser más profundo y espiritual con la naturaleza de una manera entretenida. Y seguro a más de uno los dejará pensando qué estamos haciendo exactamente por este planeta y cómo podríamos contribuir para salvar la belleza que aún queda en él. Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Nes. No olviden dejar su like si les gustó el video, compartan y guarden en sus favoritos y por supuesto, suscríbanse a mi canal Cyber Show.